Música Bienvenidos chicos a un video mas de R Swaggle Yo soy la pampara de la pampara Brrrra, yes, yeeeeh Bienvenidos chicos, como estan? Bienvenidos a un video mas El video de hoy se trata de ganqueo y viveos Que me fui con dos de los chicos Éramos tres, éramos cuatro Pero Willy no se que paso, se le desconecto al internet No se si lo pusieron de castigo Ahí de rodillas, yeeeeh Perdóname, no lo vuelvo a hacer Bueno si, se le desconecto de repente Y nos quedamos nosotros tres Así que no te muevas de tu asiento para que disfrutes el video de hoy Yes Le tiré un veneno Le tiré un veneno Vamos, vamos, vamos Que no se nos escape el hijo de puta Cuando estés cerca voy a tirarme Si Está jodiendo mucho Vamos ahí Estulealo, si puedes ir, Saria Listo Listo, está listo Le hicimos algo Le estamos dando, le estamos dando, le estamos dando Uff, ya casi Camilo lo tienes Ahí, ahí va Ahí va Ahí va, se va Tírale veneno, Saria, si puedes Tunealo, si puedes Buenísima No jodemas Se murió Muere No jodemas Se me venía Y un caballo Aseguro esto en el hideout ¿Viste? Pájense las monedas, vamos para el hideout Vámonos 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 Me abajo, me abajo Veneno Ahí está, aquí Ahí está, aquí Gracias. Bien, 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 el otro, el otro del tanque que está acá por al lado. ¿Yo lo saqué? Ah, ok, ok. Ah, acá, contacto, contacto. ¿Está montado este? Ok, iba a engarra. Bueno, me monta, me monta. Me monta y yo... Aquí está, aquí está, contacto, contacto. Ok, 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 ok. Ok, ok, dale, dale. Aguántalo un chance, aguántalo un chance. ¿Lo está nuevo? Vamos, vamos, vamos. Le puse lo de devolver daño, vamos. Pero lo te oyó. No hay nada. Bien, bien, bien. Eh, dame loot. No, pasa mejor el loot a Swagger, que lo tenga todo. O bueno. Ok, ok. O miren, o mira si se distribuyen todo en Morgana, pero bueno, miren ustedes, me lo cogí. Sí, digo, para que haga las cuentas. Sí. Le tiro la E. Vamos, vamos. Está muerto, está muertísimo, está muertísimo. Eso fue, eso fue muy clean, ¿no? O sea. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Este es el video de hoy. Así que, bueno chicos, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video, activen la campanita, sigan apoyando, vean los videos completos chicos, apoyen, apoyen, apoyen. Estoy loco ya de hacer otros sorteitos y otras cositas más por ahí. Recuérdense, levantarse las manos, protegerse, estar aislado de mucha gente y cuidarse mucho. Buenas sueltes a todos con esto del coronavirus. El Discord del gremio está en la descripción del video. Si quieres unirte al cartel de Cali, manda tu solicitud, llena la aplicación en el Discord y de una vez un reclutador te estará atendiendo. Así que no olvides suscribirte, dar like. ¡Yay!